Píjale, no chintín Este es otro video sobre la cultura azteca Bueno, otra leyenda El dios Kamaxos Tengo errores de pronunciación Lo sé, pero lo quiero hacer Lo más natural posible No quiero sonar tanto como un robot Aunque sí estaría chido hacerlo como Item gameplay, pero quiero hacerlo Más natural Sí, en que eso incluya Sin mis errores Espero que les guste esta leyenda Sobre el dios Kamaxos Y pues nada más Los espero hasta otro video Toc tach queh y feliz año nuevo Si lo supiera Decirlo en nahuatl, lo diría Pero nada más sé decir Año que chiguit Kamaxos Sin acá, para los aztecas Es un vampiro violante De la traducción mesoamericana Considerado como el dios musciélago De aztecas y mayas Y uno de los primeros vampiros Propios de América Habitualmente se le representa Como un musciélago O como un hombre con cabeza de musciélago Con el cuchillo de sacrificio en su mano Los mayas y los aztecas Lo adoraban como un dios Y como un gran ser dueño De los misterios de la vida y la muerte El dios musciélago Tenía el poder de curar cualquier enfermedad Pero también podía copiar el hilo de la vida Que une el cuerpo con el alma Otras veces se cuenta Que el poder de Kamaxos Era tal que su sola presencia Podía provocar la muerte de cualquiera A Kamaxos se lo puede encontrar En varios códices Por ejemplo En un códice maya Se le muestra con el cuchillo de sacrificio En una mano Y la víctima en la otra Sus ofrendas siempre eran decapitaciones En el Popol-Bull En el Popol-Bull Hoy es tomado como un ángel Que bajó del cielo Para decapitar a los primeros hombres Hechos de madera Y a una segunda creación De los dioses de Peo y Kukukán Porque en su aspecto Si no tiene sentimientos También dice que es el dueño De la casa de los musciélagos Con miles de musciélagos Van vino bajo su mando Kamaxos y los ebres gemelos Enfrentó a los ebres Hunapu y Eishpalanki Obligados a pasar la noche En la casa de los musciélagos Los muchachos pueden Pueden mantener a las criaturas A reya hasta que Hunapu Fue decapitado por Kamaxos Intentando mirar La llegada del alba Eishpalanki Afligido Llama a todos los animales Para que lleven Cada uno su comida Favorita Para reconstruir La cabeza de la exmana Cuando el tapic Vuelve con un Chilacayote Calabaza Eishpalanki Lo trae en una nueva cabeza Para sus manos Y ellos pueden asistir Al juego de pelota final Provocando la derrota Eventual de los señores De Chihuahua Posee a los enormes Y filosos De sus fofres Que según el mito Lo exigen para Decapitar a sus presas Tal como lo hizo Con Hunapu Posible origen Del mito Hay evidencia actual Que apoya Que el mito De Kamaxos Puede haberse Extendido Debido a los Muxiélagos Vampiros Alcanzando México Guatemala Y áreas de Brasil La evidencia De lo anterior Se halla en los Fósiles De sus modos Draculae El muxiélago Vampiro gigante También ha habido Esqueletos Del día Draculae Encontrados En estado De sus fósiles De muy reciente Edad Lo que supiera Que las especies Todavía eran Comunes Cuando la Civilización Maya Existió Que incluso Aún podría existir Hoy Aunque esto Es dudoso En la cultura Popular Tamazos Es uno De los Dioses Maya De los Dioses Maya Presentes En el video Juegos May Junto A Caracán Hoodwash H-Valantia Aparecen En los Comis De Magweb Junto A varios Héroes Y Dioses Maya Como Kukurkán Yumkach Akkawich Toji Y Wajjep En un Espectro Termina Llegar A Frentarse A Hall Aparece Enfrentándose A Hellboy Como Un Luchador Con Poderes Vampíricos Y Sobrenaturales La Banda De Rock Guatemalteca Alex Nahual Tiene Un Común Icon Akkama X2 Y